Los videos de los temas que suenan en la radio de tus éxitos los ves aquí en la pantalla de Canal 7. Los hermanos Montaner, Mauricio y Ricardo le dieron un sentido urbano a este éxito, sumado a la colaboración de Karol G. Lo interesante es que cuando se estrenó la canción y el videoclip, en tan solo algunas horas logró más de 100.000 reproducciones en YouTube. Claro que Karol G promocionó también la canción a través de sus redes sociales. Incluso lo hizo con un video de Instagram donde la colombiana aparece cantando y bailando el tema en un auto. Te lo presentamos, Mau y Ricky junto a Karol G, Mímala. Si tú no me quieres, si tú no me amas, dejemos las cosas claras. Yo tampoco busco amor contigo, contigo. Si tú no me quieres, si tú no me amas, dejemos las vainas claras. Yo tampoco busco amor contigo, contigo. Mi mala. Sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí. Y yo no soy sola pa' ti, pa' ti, pa' ti. Pero no tenemos ahí, 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 ahí. Hay unos días que ando loca por ti, te veo y quiero todo lo que traes ahí. Y luego ya no quiero nada así, yo soy así, así. Y tú no lo puedes parar. Cada mañana quieres más y más, no me puedes evitar. Yo soy tu mala. Si tú no me quieres, si tú no me amas, dejemos las cosas claras. Yo tampoco busco amor contigo, contigo. Si tú no me quieres, si tú no me amas, dejemos las vainas claras. Yo tampoco busco amor contigo, contigo. Mi mala. Sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí. Y yo no soy sola pa' ti, pa' ti, pa' ti. Pero no tenemos ahí, 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 ahí. Sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí. Y yo no soy sola pa' ti, pa' ti, pa' ti. Pero nos tenemos ahí, ahí, ahí Tú me dices que soy tu mala Te quedas mirándome a solas y no me hablas Porque te gusta que en la noche Sea tu cuerpo quien me hable, quien me toque Mejor si la noche es fría y la cama está vacía Mientras me repites al oído eres mía Y yo quiero, 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 pero Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos las cosas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos las vainas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo Mi mala Sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy sola pa' ti, pa' ti, pa' mí Pero nos tenemos ahí, ahí, ahí Sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy sola pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero nos tenemos ahí, 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 ahí No soy solo pa' ti, mi amor Pero aquí me tienes, mami Carole la boca mala, mala, mala Tú eres mi mala Ahí, como me gusta mi mala Cómeme la boca mala, mala Cómeme la boca mala, mala Le vamos a presentar lo nuevo de Imagine Dragons Esto es Thunder Puesto número 5 del Top USA Just a young gun With a quick fuse I was uptight Wanna let loose I was dreaming A bigger things And wanna leave my own life behind Not a yes sir Not a follow up Fit the box, fit the mold Have a seat in the foyer Take a number I was lightning Before the thunder 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 Feel the thunder Lightning and the thunder Thunder Feel the thunder Lightning and the thunder 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video